Música Luisito Comunica Es uno de los youtubers más conocidos de habla hispana No hay persona que no conozca de él Conocido por su particular forma de hacer vlogs En diferentes partes del mundo Es uno de los mejores youtubers que la plataforma ha tenido En diversas ocasiones Luisito nos ha mostrado muchos lugares impresionantes en sus videos Con el fin de entretenernos Y mostrar a su audiencia algo nuevo Sin embargo, algo ha pasado en su último video Música Música El día de ayer subió un video titulado Explorando el calabozo real de una cárcel antigua El video está bien Lo raro fue cuando sus fans Le notificaron que algo raro pasaba en ese video Oigan, están comentando mucho en el video de hoy Que por ahí del minuto 14-12 se ve una sombra telebrosa Pero yo no alcanzo a verla ¿Me pueden hacer así como screenshot y encircularme? ¿Dónde? Quiero ver ese fantasma Algunas personas que vieron el video Se percataron que en el minuto 14 con 12 segundos Se logra ver una sombra Atentos Guanajuato Cuéntenme, ¿habían escuchado alguna de estas? ¿Se sabían alguna otra versión? ¿Creen ustedes en estas cosas? Cuéntenme, ¿habían escuchado alguna de estas? ¿Se sabían alguna otra versión? Música Música Al igual, en el minuto 6 con 21 segundos Se logra escuchar una voz Diciendo, ¡corre! Oigan, esto es real ¡Uff! Está loquísimo A ver Está loquísimo A ver Es algo raro Por lo general, en los videos de Luisito Comunica Nunca se logra captar algo así Yo creo que tal vez podría tener una explicación Pero dime qué opinas al respecto Estaré leyendo sus comentarios No olvides suscribirte Y seguirme en mis redes sociales Yo me despido Y nos vemos Hasta un próximo video Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.